Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vengo a contar un crimen que sucedió en España hace muchísimos años y del que tampoco se habla mucho. Los únicos documentos que hablan sobre este trágico hecho ocurrido en Córdoba en 1890 son los recortes de prensa de la época. Hay escritos que, como siempre en estos casos que ocurren hace tantísimo tiempo, cuentan la historia con diferentes datos. Hay incluso una película. He tratado de reunir todas las versiones para crear una historia completa e informaros antes de dar comienzo de que algunos datos pueden no estar ajustados a la realidad, pero ¿quién lo sabe? Lo que sí se sabe es lo que pasó y que hay cinco personas que murieron a sangre fría a manos de un desalmado y un egoísta. Hoy no os lío mucho con la introducción. Como siempre, bienvenidos. Mi nombre es Susana García y esto es Más Allá del Crimen. Comenzamos. 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 Juan Cintabelde y María Pujazón eran un matrimonio que vivía en Almería. Él era albañil y ella un ama de casa con una enfermedad nerviosa. En el año 1863, concretamente el 14 de septiembre, María dio a luz a un hijo varón, al que pusieron de nombre José. Poco se sabe de la infancia de José, pero cuando llegó su mayoría de edad se marchó a hacer la mili a Córdoba. Sus conocimientos militares le llevaron a trabajar como voluntario en un cuerpo de seguridad de un comandante. No duró mucho, José no era precisamente conocido por ser un gran trabajador. Tenía una multa que otra y había sido arrestado por jugar a los prohibidos. Los prohibidos en España eran los juegos de azar que la legislación marcaba. Podías incluso ser sentenciado a pena de muerte y todo dependía de la voluntad del legislador. Vamos, que si echabas una primitiva a finales del siglo XIX, lo mismo te ajusticiaban. Quiero pensar que a José solo le cayó alguna que otra pequeña sanción por pertenecer al cuerpo de seguridad del comandante Echevarría. José, al que todos conocían como Pepillo, ya no estaba contento en su trabajo y tampoco es que le tuviesen demasiado precio, así que con las mismas se puso a trabajar como albañil en la construcción, tal y como hacía su padre Juan. Vivía en pecado o así eran considerados entonces los que vivían sin pasar por el matrimonio. El problema no solo era la convivencia en sí, sino que José y Teresa, que así se llamaba su novia pecadora, tenían una hija juntos. Por aquel entonces, y para aprovechar que Teresa podía amamantar a su niña, se dedicó a amamantar a la hija de otra mujer, Antonia Córdoba. Pensad que hace tantísimos años había mujeres que se encargaban de los bebés de otras señoras que tenían problemas con, bueno, podía ser con su propia creación de leche materna o por cualquier otro motivo. Se las conocía como nodrizas y Teresa trabajaba como nodriza en la finca donde Antonio Córdoba vivía con su familia. La señora Antonia tenía tres hijas, la mayor, Magdalena, de cuatro años, María Josefa, de dos, y la pequeña que amamantaba a Teresa, que no he podido dar con su nombre. Esta pequeña fallecería tiempo después, pero no nos adelantemos. Antonia estaba casada con Juan Castillo, el capitán de una finca, propiedad del duque de Almodóvar de Valle. Como José trabajaba en la construcción, empezó a trabajar para él, y así ambos matrimonios empezaron una relación de amistad. Pasaban muchísimas horas en la finca del Jardinito, donde se cultivaban unas naranjas que eran conocidas en toda la comarca. José era un gran amante de los toros y pasaba horas hablando con su capataz, Juan Castillo. No solo de toros, hablaban de otras muchísimas cosas. Juan apreciaba mucho a Cintabelde y en alguna ocasión le ayudaba cuando tenía alguna pullita que otra. Aquí supongo yo que las pullitas, pues algunas vendrían de su afición a los juegos prohibidos. Hay un momento en el que todo se rompe. Parece ser que Antonia y Juan se negaron a apadrinar a la hija de José y Teresa. Las malas lenguas decían que lo de vivir en pecado fue definitivamente el factor para que todo se fuera al traste. No es tan descabellado, es en estos días y aún hay gente que juzga en función de con quién te juntas, así que imaginaros a finales del siglo XIX, eso debía ser la bomba. Recordaros también que la bebé a la que amamantaba a Teresa finalmente falleció. El caso es que con pelea o sin pelea, Teresa y José dejaron de trabajar para los Castillo. Los hombres parece ser que siguieron manteniendo algo de contacto, pero entre las mujeres la cosa se enfrió. Como ya os he contado antes, José era un poco desastre, baguete, jugador, moroso... La gente de la zona ya no le quería fiar porque no lo devolvía. Y llegamos a mayo de 1890. Ese año se anunciaba en Córdoba el cartel de la Feria Taurina. Reunía a tres de los top de la época, los toreros Lagartijo, Espartero y Guerrita. Entre dos de ellos se contaba que había bastante rivalidad, así que yo me imagino que eso debía de ser como juntar a la Pantoja, a Rocío Jurado y alguna estrella a su nivel en un mismo escenario. Nadie se quería perder la fiesta y José era uno de ellos. Pero había un problema. Las entradas para ver una corrida de toros, esos tres días de cartel, no eran baratas. Córdoba estaba hasta arriba de gente y muchísimos turistas que querían disfrutar del espectáculo. Y a partir de aquí hay dos versiones, si no más. Yo os voy a contar una de ellas. José le pidió dinero a todo el que podía, pero nadie le fiaba. Sabía que Juan Castillo era el único que podía echarle un cable. Así que el 25 de mayo, el primer día del inicio de las corridas, José se acercó hasta la finca del Jardinito para ver a Juan y pedirle ese dinerito que tan feliz le iba a hacer. Buah, ver a Lagartijo, Espartero y Guerrita a los tres juntos en la Plaza de Toros de los Tejares, su sueño dorado. Esta plaza de toros que sepáis que no existe desde 1971. Con la excusa inicial de haber ido a por unas naranjas, la tirantez que un día hubo entre los matrimonios parecía que ya iba aflojando. Algunas versiones cuentan que le invitaron a comer, bebieron vino, recordaron viejos tiempos y lo pasaron bien. El 26 de mayo, segundo día de corrida, y viendo que la gente seguía sin fiarle, José se acercó de nuevo hasta la finca. Allí se encontró con el guarda José Bello Sánchez, al que le comentó que estaba allí porque quería llevarse unas naranjas y ver a Juan. El guarda le dio la noticia que no esperaba escuchar. Juan no estaba. Pues vaya, su cerebro le dio para pensar en una alternativa rápidamente. Habló con Antonia, a la que le pidió dinero prestado. Ella contestó que no, que ella no era quien para prestarle los duros que necesitaba. Aclaro aquí para los más jóvenes que los duros eran las monedas de cinco pesetas, lo que hoy vienen a ser tres céntimos. ¿Qué recuerdos? Vaya fastidio, pensó José. Después, y ya de los nervios, se acercó hasta la feria. Allí se encontró con Juan, a quien le comentó que la Antonia, su mujer, no le había prestado un dinero que le había pedido. Aquí no tengo muy claro por qué José no aprovechó para pedirle a su amigo el dinero para la entrada a los toros. Pero el caso es que José sabía que no le quedaba más tiempo. El cartel del día 26 encima, para ponerle más nervioso, había sido la releche. Y él no se podía perder aquello. De ninguna de las maneras. Y entonces pensó, si no me lo prestan, lo voy a coger igual. La mañana del 27 de mayo, y ya por no sé cuántas veces, José volvió al jardinito. Si no antes, tomarse sus buenos carajillos. Era temprano por la mañana. Serían las nueve y media cuando se fue para allá. Cuando llegó a las diez, en la finca estaban Antonia y las dos niñas. Y también el guarda José Bello. Con la famosa excusa de las naranjas, parece ser que todos se fueron para allá. En esta ocasión pidió 50 naranjas para llevarse. Cuando estaban todos en la zona de naranjos, llegó el arrendador de la finca, Rafael Balbuena. Antonia se metió para la casa con el arrendador y las niñas. Y José se quedó con el guarda, que estaba recogiendo las naranjas. Después, tuvieron una pequeña discusión por el precio que Bello le quería cobrar. Y en un momento que el guarda se giró para coger más naranjas, en ese momento y sin venir a cuento, Pepillo le dio varias cuchilladas. El hombre que estaba subido en la escalera frente a los naranjos cayó en seco al suelo. No le dio tiempo a defenderse. Y antes de que pudiera coger su pistola, Cinta Belde le asestó varios cuchillazos más. Uno de ellos en el cuello. Y allí se quedó tirado el guarda José Bello. Ya con el subidón y la adrenalina, José se dirigió a la casa donde instantes antes entraban el arrendador Antonia y las niñas. La primera persona con la que se encontró fue con Antonia, que estaba de pie y de espaldas. Momento en el que José sacó una pistola y disparó a la mujer en la cabeza. El proyectil le entró por el pabellón auricular izquierdo, saliéndole la bala por la parte lateral de la mejilla del mismo lado, tal y como recoge el diario de Córdoba en su edición del 15 de noviembre de 1890. Rafael Balbuena, el arrendador, quedó horrorizado. Comenzó a gritar y a llamar al guarda de la finca sin saber que ya había sido atacado minutos antes. Le gritó a Cinta Belde que parara, pero este no paró. Se abalanzó sobre el hombre provocándole un corte en el lado izquierdo del labio superior. Balbuena se defendió como pudo, pero de nada le sirvió. Un tiro en la cabeza le dejó sin vida en el momento. ¿Y quién quedaba en la casa que pudiera delatarle? Las niñas. Nadie podía contar que él era el causante de aquello y por ese motivo las niñas debían morir. La mayor Magdalena, con sus cuatro inocentes años, quedó espantada y salió corriendo para tratar de que José Bello, al que ella hacía recogiendo naranjas, la ayudara. Los gritos medio despertaron a Antonia, que no había fallecido, y salió corriendo detrás. Para cuando la mujer llegó, José ya estaba degollando a su hija. Lo vio todo, un cuchillo que le entró por el cuello y que detuvo a la altura de las vértebras. José corrió entonces hacia Antonia para pedirle el dinero. Quería saber dónde leches guardaban la pasta en esa casa. La mujer le indicó que el dinero que habían ganado con la venta del ganado estaba en una de las habitaciones. Para cuando quiso terminar, otro tiro fue directo a parar Antonia, quien para ese momento cayó desvanecida. Pepillo corrió hacia la habitación donde le aguardaba su botín. Cuando entraba a la casa, se dio de bruces con María Josefa, la pequeña de dos años, que no entendía nada. A pesar de todo, la pequeña también fue víctima de este descerebrado que solo pensaba en el dinero, como si una niña de dos años fuera a delatarle. Nada, no podía quedar nadie con vida en esa casa. Su botín le estaba esperando. Dentro de un arca, 125 pesetas en plata y un portamonedas con 20 pesetas corrientes. Ya tenía lo que quería. De camino al pueblo pasó por el arroyo del Moro, donde tiró la escopeta y el portamonedas y se aseó un poco. Llegó a su casa, donde se duchó, se puso a su colonia de la época, se repeinó y se fue a los pejares, donde sacó su entrada a los toros y se dispuso a echar la tarde, como un señor. Entre tanto, a eso de las 12 del mediodía y mientras Pepillo estaba ya de camino a casa para ponerse guapo, Braulio, un esquilmero de la zona, se encaminaba hacia el jardinito, acompañado por su amigo Francisco Gavilán, que no era de la zona, y la hija de este hombre. Gavilán era un carguero de naranjas y tenía que ir a la finca para tratar asuntos de negocios. Tardaron una hora. Llegaron a la una de la tarde. Nada más entrar en la finca, encontraron al arrendador y a la mujer del capataz tirados en el suelo sobre un enorme charco de sangre. Después, los cuerpos de las niñas y del guarda bello, que gritaba «¡Me han matado!». El hombre, a pesar de las heridas, no estaba muerto. Cuando el esquilmero se acercó para atenderle, le gritó que quién le había hecho esto. El hombre alcanzó a decir el que estuvo aquí ayer, antes de caer fulminado. Murió en ese preciso momento. Pero, ¿quién había estado allí ayer? El esquilmero voló hasta su huerta donde pidió ayuda a su capataz. Y así fueron dando el aviso y varias personas acompañaron al pobre testigo de una matanza a la comisaría, donde entró de los nervios y gritando «¡Están todos muertos!». Los agentes se personaron de inmediato en la finca para comprobar horrorizados lo macabro de lo que allí había ocurrido. Entre tanto horror, un hilo de esperanza. Antonia no había fallecido. Le preguntaron si sabía quién le había hecho esto, a lo que ella contestó «¡Cintas verdes!». La mujer fue trasladada entre varios hombres hasta un centro médico donde consiguieron salvarle la vida, no así su ojo izquierdo. Las autoridades ya tenían dos datos, el que estuvo aquí ayer y cintas verdes. De algo podían partir. En la vivienda faltaba una escopeta del arrendador, tal y como aseguraría el capataz poco tiempo después. Bueno, imaginaos a ese hombre que se va a Córdoba a hacer unas gestiones y se entera de lo ocurrido porque alguien lo está contando en la puerta de los juzgados. Cuando llegó a la finca, el infierno. Tampoco estaba el portamonedas en su sitio y faltaba dinero. Tanto el portamonedas como la escopeta las encontrarían en el arroyo donde se aseó José tras la masacre. Ese 27 de mayo era el último día de toros. Muchos agentes controlaban que el coso no se fuera de madre. El teniente, encargado del caso del jardinito, era también quien controlaba a los agentes. Cuando se encontraba allí, comentó entre compañeros lo ocurrido en la finca horas antes. Los hombres no daban crédito. Al mencionar si alguien conocía a un tal Cintas Verdes, uno de los agentes dijo «¡Qué susto! Pensaba que se refería usted a Cintabelde, el pepillo». Ya está, le tenían. El teniente y unos cuantos agentes se dirigieron a la vivienda donde José Cintabelde y Teresa convivían. La mujer les dijo que allí no estaba el hombre, que se había marchado a los toros. Se dio orden de registro y hallaron ropa ensangrentada y monedas de plata. Teresa declaró que no tenía ni idea de dónde provenía ese dinero. No había tiempo que perder. José Cintabelde estaba en la plaza de toros y había que detenerle. Como el teniente no le ponía cara, ordenó que se cerraran todas las puertas de evacuación para que los asistentes solo pudiesen salir por una de ellas y con él el agente que le conocía, para poder dar aviso cuando le vieran al salir del albero. Uno a uno empezaron a salir los asistentes. La agente comentaba la corrida mientras se dirigían a la zona de salida, entre ellos Cintas Verdes. Le detuvieron en ese mismo momento. José, en un principio, se mostró sorprendido, pero muy pronto confesó. Contó todo. Desde su necesidad de dinero para ver los toros hasta cómo le había arrebatado la vida a todos allí. A todos menos a una. Claro que él pensaba que habían muerto todos. José fue llevado a prisión preventiva. Antonia declaró en el juicio igual que lo hizo el esquilmero y Juan Castillo. La segunda de las teorías que os mencionaba anteriormente es que Juan sí que estuvo allí el día 25 cuando José se acercó el primer día a pedirle el dinero, con el pretexto de llevarse unas naranjas y saludar a la familia, quien ese día acogió a José en su casa, le dieron de almorzar y le regalaron docena y media de naranjas. Tras enterarse de que habían vendido un ganado, se dispuso a acercarse el día 26 para pedirle el dinero prestado a su amigo y antiguo jefe, ya que el ganado dejaba mucho dinerito y entonces no le podría decir que no le prestaba los reales necesarios para las entradas a los toros. Ese día era el día que el capataz no estaba en la finca y Antonia no quería prestarle el dinero y todo nos lleva de nuevo al día de los hechos. Ya os digo, hay versiones mil, desde los días que va a la finca, el orden de los hechos allí, a quien mató primero o después. Total, han pasado casi ya 133 años y solo nos quedan pues algunos recortes de prensa. Las historias, como sobre todo en aquella época, han ido variando a lo largo de los años y no sé realmente la sucesión de lo que ocurrió. Yo solo me he ceñido a como se cuentan los hechos en el diario de Córdoba de la época, que para mí es la fuente más fiable hasta este momento. Sí sabemos que una entrada a los toros fue la consecuencia de que a José se le fuera la cabeza del todo para llevarse por delante la vida de dos hombres, dos niñas y hasta la suya propia. Todo por unas cuantas pesetas, unos pocos euros. Se gastó el dinero en una corrida de toros y en algo de beber. José Cintabelde fue encontrado culpable en noviembre de 1890. Las pruebas le incriminaban directamente. Fue condenado a morir a Garrotevil en noviembre de ese mismo año. No se andaban con tonterías, ¿eh? ¿Sentenciado a pena de muerte? Te aniquilaban rapidito. Se comenta que se hizo muy católico y se casó con su novia Teresa estando en prisión. Supongo que para acabar con las habladurías y que a Teresa y a su hija no las señalaran en el pueblo. El 5 de junio de 1891 fue su último día. Su última voluntad fue ver a su mujer y a su hija. El día antes comió bien y se fumó un puro. Cenó también copiosamente. A las 5 de la mañana escuchó misa, pidió algo de comer, pero se lo denegaron por ayuno sacramental, por si eso servía de algo. Y a las 9 menos cuarto fue ejecutado. Tenía 28 años y fue el último ejecutado públicamente en Córdoba. Y este ha sido el episodio de hoy. El crimen del jardinito. Un crimen no muy conocido, pero que ha marcado la historia negra de España. Parte de la información sobre la vida de nuestro protagonista está recogida en el libro Crónica Negra de la Historia de Córdoba, Antología del Crimen, escrito por el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, Antonio Puebla, y el comandante de artillería en la reserva, José Cruz Gutiérrez. Unas aclaraciones antes de cerrar. En una parte del episodio he dicho capitaz, pero bueno, es capataz. Luego, cuando al principio me he referido a que hubo 5 muertos, evidentemente fueron 4 asesinatos y José que murió sentenciado a pena de muerte. Luego hay otra palabra que en vez de decir pellita, que significa una deuda, he dicho pullita. Así que nada, que sepáis que ahí se me ha ido tan bien. Y perdonad en algunos momentos por el audio, porque hasta que me he dado cuenta que los toldos de la terraza se me iban a volar, pues ya tenía medio episodio grabado. Disculpas por todo eso. Como siempre, gracias una semana más por estar ahí. Gracias especiales a todos los que apoyáis este canal, porque con vuestra aportación puedo seguir trabajando en mi contenido. Me alegra saber que hay alguien al que le gusta tanto mi podcast que le dedica una pequeña aportación mensual. Así que chicas, chicos, el mayor de mis agradecimientos va para vosotros. Por cierto, millones de gracias otra vez a todos, porque más allá del crimen ha estado esta semana en el top 28 en su categoría de iVoox en España. Y me hace pues muchísima ilusión en Apple Podcast, también en el puesto número 12. Y me alegra saber que por delante de mí hay estupendos y maravillosos podcast a los que sigo a todos. y que Sofá Manta y Crimen está en la posición número 4, que son unos chavales geniales y me gusta mucho la verdad cómo hacen sus podcasts. Así que enhorabuena a ellos y a todos los que estáis por abajo y por arriba. Recordaros que tenéis mi página web másalladelcrimen.com y que también me podéis encontrar en Instagram, Facebook y TikTok. El viernes que viene volveré con un exclusivo y que sepáis que el de la semana pasada lo tenéis en Patreon. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más Allá del Crimen. ¡Un beso! Más Allá del Crimen Más Allá del Crimen